Muchachos, ¿qué creen? Que mañana va a ser un gran día. ¿Saben por qué? Porque mañana es jueves, tenemos No es lo mismo, pero es igual. Y tenemos la gira de la alegría. ¿Dónde creen que nos fuimos? Ah, pues nos fuimos a hacer un baile bien padrísimo. ¿Pero qué tenemos mañana? Mañana la gira de la alegría. ¿Pero qué? ¿Cómo se llama la sesión? Ah, de No es lo mismo. ¡No es igual! No se iba tranquilo hoy. Yo creo que yo quedaba conmigo. ¿Y próximamente? Próximamente, no se puede perder, no pierdas el billete. Arrancamos ya 31 de agosto, 7 días de la noche por el 13. Un millón de pesos en juego todos los días. ¡Bien! Eso significa que le ayuda a despedir. Muchachos, nos vemos mañana aquí tempranito. ¿En dónde? A las 8.55 de la mañana. ¿En dónde? ¡En Técnica de Día! ¡Bombo, bombo, 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 bombo. ¡Bombo, bombo, 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 bombo!